Es una iniciativa que ya se viene trabajando desde este semestre. Todo esto se realizó en el marco de la campaña Ponte la 10 por la UPN. Porque la universidad como es de todos, todos deberíamos de apoyar con algo, casi sea muy pequeñito, pero todos aportar algo para tener lo que cada uno de nosotros merecemos como seres humanos. Porque eso refleja la personalidad, el espíritu, la manera de pensar, de sentir y de expresarse. Eso es el reflejo del ser humano. Es terrible saber que este es un centro donde confluyen montones de jóvenes a construirse como sujetos y como futuros docentes y que tengan su espacio, su entorno, su hogar y su cotidianidad. Vuelta a nada, así de dejada, así de abandonada. Muchos estudiantes que piensan que las paredes limpias son mentes vacías, pero al igual uno no les dice no hagan sus murales porque pueden haber espacios para hacer murales. Y se respeta este dibujo porque me dieron orden de que la dejara así. Seguramente algunos estudiantes estaban terminando ese dibujo e inclusive hay un letrero ahí que dice por favor no tocar, no rayar. Pero que sean murales significativos que puedan ayudar a un proceso de la universidad de envejecimiento al igual de conocimiento. Y yo creo que con esta acción estamos demostrando mucho. Es un ejercicio de dignificación, entonces pues esa es la iniciativa básica de la actividad. Y es por el bienestar, por la presentación, porque con actitudes como estas tenemos que levantar como ese concepto tan pobre que tienen afuera de lo público. Somos mucho y valemos mucho para merecernos esto que estamos haciendo y tenemos. Ponte la 10 por la universidad que queremos. Participa. Ponte la 10 por la universidad que queremos.